Viaje Todavía borracho, asomado a sus piernas Bailando en cada desnivel Regalando la guerra a su piel Y me siento bien En plena cuenta atrás Nos fundimos como estatuas de sal Cuando sube la marea Me meto en sus piernas y empiezo a remar En plena cuenta atrás Nos fundimos como estatuas de sal Cuando sube la marea Me meto en sus piernas y empiezo a remar Construí Un camino a su boca Tome aire en su pecho en septiembre Y soplé Al ritmo que marca el somier Hoy volé Con ella los tragos pasados No son tan amargos Y duerme a mi lado Y me siento bien 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 En plena cuenta atrás Nos fundimos como estatuas de sal Cuando sube la marea Me meto en sus piernas y empiezo a remar En plena cuenta atrás Nos fundimos como estatuas de sal Cuando sube la marea Me meto en sus piernas y empiezo a remar La dejé Durmiendo en sus piernas y empiezo a remar Durmiendo a mi lado todavía sudando Respiré de su aliento y marché Pero tuve que volver Hacerlo otra vez Hacerlo otra vez Hacerlo otra vez Hacerlo otra vez En plena cuenta atrás Nos fundimos como estatuas de sal Cuando sube la marea Me meto en sus piernas y empiezo a remar En plena cuenta atrás Nos fundimos como estatuas de sal Cuando sube la marea Cuando sube la marea Me meto en sus piernas y empiezo a remar En plena cuenta atrás Nos fundimos como estatuas de sal Cuando sube la marea Me meto en sus piernas y empiezo a remar Me meto en sus piernas y empiezo a remar Me meto en sus piernas y empiezo a remar Me meto en sus piernas y empiezo a remar